Se quebró la calma Junto con la calle y el rencor Nos llenó de miedo ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor, ni la venganza Y nos va a poder calmar las ganas De ver de nuevo aquellas ganas Dime si el dolor abre una puerta Dime si es capaz de despertar el corazón Busca a tu Señor, a quien tú quieras Y él iba a pensar que esa mañana era el último Adiós Nadie va a cambiarnos Nadie nos va a hacer perder la fe Nadie va a callarnos Nuestra fuerza vuelve a renacer Hoy me siento libre Estamos unidos por amor Hoy todo ha cambiado Creo más en ti Señor Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor, ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas Nos va a poder calmar las ganas Se ver de nuevo aquellas ganas Se ver de nuevo aquellas ganas Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor, ni la venganza Dime si es capaz de despertar el corazón Se ver de nuevo aquellas ganas Dime si el dolor abre una puerta Dime si eres capaz de despertar el corazón Dime si es capaz de despertar el corazón Que me va a pensar Que me va a pensar Que si mañana es el ultimo Adiós ¡Gracias por ver! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Que a alguien adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser De mil amores Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe Ni que me estorbe Ni estorbar Ni que me rueguen Ni rogar Ha sido mi giloso par En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer Que la disfrutes A mí me encanta A mí me encanta Con placer Y más cuando es A una mujer Que su belleza Y corazón No se discute Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Ruego a la luna Para que buscan las flores Y vas a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Yo en esta vida Siempre he sido agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Si hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes Bien merecido Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Ruego a la luna Para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Te doy mi adiós ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil de haberme perdido En lo que más he querido No En lo que más he querido Me han herido tanto que ya ni me acuerdo Lo que es estar bien No sé si mi llanto Le hace bien a mi alma No es malo también No sé si me queda Algo de vergüenza O ya la perdí Pues sigo cayendo En esos errores Que ya cometí Siento que he caído En la misma trampa Por mi voluntad No sé si me quedé Pues otros caminos Ya desde hace tiempo Pude caminar Pero solo alguien Que ame como amo Me puede entender Y eso en este mundo Nunca vas a verlo Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Sabrá en este mundo Todo lo que un hombre La ciega querer Me han herido tanto Que ya el desencanto Es mi amigo fiel Sé que no se notan Porque mis heridas Van bajo mi piel Me olvidé de aquello Que fuera algún día Para mí el placer Y eso en este mundo Nunca va a entender Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Las que me llevaron Al cielo y de allá Me dejaron caer Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Sabrá en esta vida Todo lo que un hombre Las llega a querer Las llega a querer Las llega a querer Ninguna migrú antidem cock Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Este amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues voy adentro, sé que no Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo huyeré Y tú ni te acuerdas de mí Y para qué llorar Si tú ya ni te acuerdas de mí Chiquitita El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Si tú ya ni te acuerdas de mí Y tú ni te acuerdas de mí Pero ahora solo huyeré Y tú ni te acuerdas de mí No me importa El que no puedo desistir Como se ve que no sabes lo que es el amor Tan parece que ignorabas que tiene dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto, tienes tu razón Aún de heridas está limpio tu buen corazón No voy a hacer nada ni tengo derecho a cruzar de tu equivocación Comprendo bien, no pidas más perdón No hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Pa' no estará aquel que sabrá ser de pie Cuídate linda chiquita, por donde tú vas Piensa antes cuánto te quita si todo lo das El mundo está lleno de historias, no existes por causa de la inmadurez No seas tú solo una más después No seas tú solo una más después Tengo que cantar y tocar también Tengo que cantar y tocar también Sí, es lo que soy Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón Nunca has sentido que hay una canción en el aire y solamente toca para ti Cerca está el amor Ya se siente su encanto Nunca creí que algo así iba a llegar para mí No pierdas la fe, hermana Ay, pero padre, él nunca me escuchará Él escuchará con música Una canción, una canción Llega hasta el corazón Nunca subestimes el poder de la música Pero mi padre nunca otorgará su permiso Yo no voy a pedir permiso Cuando llega tu momento no puedes dejar que se vaya Tienes que vivirlo Señor de la Cruz ¿Qué se requirió para que usted viviera su momento? Tuve que tener fe en mi sueño Nadie vendría a entregármelo Dependía de mí alcanzar ese sueño Capturarlo Y ver que se cumpliera Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Esta noche estará aquí Es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Pues la música es mi lengua Que grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor 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 Como este sentido Jamás Espera Tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Y entre lo escondido Se alargan mis horas Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Que grande es mi razón De estar contigo Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Ay amor Ay amor A ti te debo esta tristeza Más también Más también Te debo tantas Alegrías Quiero ser Quiero ser Sincero en esta Despedida Dudo que exista En esta vida Dudo que exista En esta vida No he de ser No he de ser Quien hable mal De esto que hiciste Valen más Valen más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Eso lo sabes Solo tú Ay amor Aunque estoy tan enamorado Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta Demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también Sin mi No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Te juro que no me arrepiento Ay amor Te juro que no me arrepiento Aunque sé Que solo fui Tu pasatiempo Ya me voy Hoy La dignidad Me está Llamando No te diré cómo Ni cuánto Así como Te conocí Te duro que no me arrepiento Te duro que no te Te duro que no me arrepiento Te duro que no me arrepiento Te duro que no te Te duro que no te A decirte lo que hay En nuestro corazón Hoy es día De fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad A ti venimos madrecita con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos tus caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Virgencita dorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren de ser Virgen morena Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Y cosechamos siempre de tu bondad Pazera No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio he de llevarme Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez es un error hoy de mi parte Tal vez estoy poniéndote las manos El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio he de llevarme Tu amor o tu desprecio he de llevarme Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Enfrento, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconder Se veía venir, ya desde hace tiempo Que te ibas a ir, en cualquier momento Como puedes ver, no es una sorpresa Y es por ti, mi bien, que siento tristeza Era tu actitud, vaga e indiferente Se podía decir, que eras otra gente Se veía venir, esta despedida Desde hoy, mi amor, cada quien su vida Aquí está tu adiós, envuelto con llanto Llévate mi voz, llévate mi canto Ya lograste al fin, lo que más querías Si es para tu bien, o para tu mal Te lo merecías Aquí está tu adiós Envuelto con llanto, envuelto con llanto Llévate mi voz, llévate mi canto Ya lograste al fin, lo que más querías Si es para tu bien, si es para tu mal Si es para tu bien, o para tu mal Te lo merecías Se veía venir, este adiós Y hoy, ha llegado el día Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy, lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy, lloro porque te vi Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Con Collectión No te vuelve a ver Quiero que no te vuelva a ver Yo no te vuelvo a ver Pero voy no te vuelva a ir Mi vencedor Por ti Quiero que no te vuelva a ver Digo Quiero que no te vuelva a ver Con la distancia siempre serás Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar ¿Qué tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar ¿Qué van a entender de amor Los que no han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Música 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 Que de tu inocente piel Música Yo no soy merecedor Música Que de lobo es el papel Música Que a mí me queda mejor Música Vámonos a otro lugar Música Donde no nos juzguen más Música Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Música 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 Así están las cosas Así está este mundo Música Que cosas Se ven hoy día Ya no existe aquel control Que había El mundo Con sus locuras No se puede detener Y giran No entiendo Tanta violencia De aquellos pobres ¿Por qué tanta indiferencia? Que tristes Son las noticias Y que pocas en los niños Son las caricias Música Hay gente Que ya no escucha Pues su prisa por pensar Es mucha Es dura La vida es cierto Pero sufren más Algunos muertos Música Yo prefiero estar bajo Los ojos de Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas Vive el alma de Dios Ay Me quiero mirar Música Música Dinero Poder y vicio Han hecho del hombre El paraíso Al ritmo De lo prohibido Va muriendo El que se vio Vencido Yo nado Contra corriente Y aunque no soy De todos El más decente Trabajo Con alma abierta Así tenga que tocar Todas las puertas Música Yo prefiero estar bajo Los ojos de Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas Vive el alma de Dios Ahí Me quiero mirar Música Música Yo prefiero estar bajo Los ojos de Dios Y así Siempre caminar Música En muchas miradas Vive el alma de Dios Ahí Me quiero mirar Música 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 Piénsalo bien Si vas a irte Ya no hay vuelta Con mis lágrimas La puerta cerraré Y sin rencor Música Tienes en mí Tu libertad Haz lo que quieras No soy nadie Para detenerte aquí Si no hay Amor Música ¿Qué me esperas? Y cuando más Te necesito Haces mi espacio Tan chiquito Que te asfixias Y me besas Que me esperas Si te da miedo La aventura De vencernos Con ternura De arrancarnos Con abrazos El dolor Música Música Ya me cansé De este frío Sin clemencia De luchar Por tu indulgencia De perder Siempre perder Música Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí O soy O fui Música ¿Qué me esperas? Si cuando más Te necesito Haces mi espacio Tan chiquito Que te asfixias Y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo La aventura De vencernos Con ternura De arrancarnos Con abrazos Con abrazos Con abrazos Música ¿Qué me esperas? Si cuando más Te necesito Haces mi espacio Tan chiquito Que te asfixias Y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo La aventura De vencernos Con ternura De arrancarnos Con abrazos Es dolor De arrancarnos Te asfixias Y ahora, quien completa mi vida, te has ido, no podré concluirla Te fuiste, y no pude mirarte, llevabas, la razón de tu parte No me puedo rendir, a la idea de perder, lo que has hecho en mi Porque sé que jamás, volverá a suceder No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mi, no puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón, te quiero y vive conmigo Pero si equivocado he de vivir, prefiero que sea contigo No me puedo rendir, a la idea de perder, lo que has hecho en mi Porque sé que jamás, volverá a suceder No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mi, no puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón, de quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir, prefiero que sea contigo No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo estar sufriendo No quiero más amor que tu amor, aunque me traiga dolor, más no puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón, de quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir, prefiero que sea contigo Me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina, me contamina, tienes un ego que me encanta y me fascina, sí Sé bien toda una noche, que te pueda robar Que salgo entusiasmado, volteando a un lado y al otro buscando, queriéndote encontrar Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Amanecer en el calor, de la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Amanecer en el calor, de la ilusión que me quiere desesperado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios? Lo que no te pude oír, que es más morir, que estar ahora sin ti, sin ti. Amo de vos, que tú no estés. Nunca fui inteligente para amarte, nunca sube, y había un después. Quiero gritar, que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. ¿Quién será quien escuche de tus labios? Lo que no te pude oír, que es más morir, que estar ahora sin ti, sin ti. ¿A dónde voy, que tú no estés? Nunca fui inteligente para amarte, nunca sube, y había un después. Quiero gritar, que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. Quiero gritar, que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. Quiero gritar, que te valga la pena. Después de hoy, no más palabras, ni más citas, a escondidas. Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada, que lo impida. Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento. Más es así, como el amor se interna entre los sentimientos. Todo está bien, todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado. Caminaré, caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado. Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras sientes, me destruirías para siempre. Si te mientes, sigue al amor. El tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. El tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. Me llegaron las ganas de verte así de repente. Y hoy no puedo apartarte por nada, de mi alma y mi mente. Yo no sé qué pasó que de pronto me dio por buscarte. Y hasta una canción al oído, me dio por cantarte. Se escapó de mis labios tu nombre y con él un suspiro. Y el deseo de tenerte aparece en cada respiro. Quiero darle a tus ojos el cielo, que nunca han mirado. Con placerte el antojo que nadie jamás te haya dado. Ay, qué ganas me dieron de verte, de verte tu copa y echarme a tu suerte. Quiero ser tu más grande pecado, tu mayor travesura y loco enamorado. De robarte tres días completos me salieron ganas. Y si el tiempo encogiera robarte toda la semana. De quedarnos cansados de amarnos por las madrugadas. De pagarnos lo que nos debemos y quedarnos sin nada. Ay, qué ganas me dieron de verte, de verte tu copa y echarme a tu suerte. Quiero ser tu más grande pecado, tu mayor travesura y loco enamorado. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi amor. Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Me... Me... ¡Suscríbete! Probablemente ya, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy El lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Se me volvió olvidar Que solo yo te quise No me he querido enter No me he querido经 Gracias por ver el video He podido pensar Que la vida tiene más sentido Que el ambiente de un bar Más de treinta cumplí Y agradezco a Dios que en esos años Casi nunca caí El amor me salva esta vez No lo voy a dejar para después Debo reconocer Que sin mi pasado esto tan bello No podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras Ni una cuerga más Hoy bajo el sol Pude encontrar los brazos Que al estrechar Me dejaron sentir Que al abrazarme Me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas Pude oír Música 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 Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras Ni una cuerga más Hoy bajo el sol Pude encontrar los brazos Y al estrechar Me dejaron sentir Y al abrazarme Me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas Pude oír Me abrazó la vida Música Música Será mejor Que te vayas Música Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Música Y no me mires tan raro Música Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Música Cuanto me hubiera costado Música Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera traicionado Música Estoy muriendo Estoy muriendo Música Música Tratando de hacer pedazos Música 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 Será mejor que te vayas A lo mejor algún día te volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Amor en silencio Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Amor en silencio Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma, madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor De mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu felicidad Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu felicidad 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 Amo tu mirada buena Doing tu겠어 Tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tuitor Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te me fuiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encaja Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puedo ser la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo En una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera Que me da la vida entera Buscando a alguien Que me da la vida entera Buscando a alguien Como tú Mas le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Una mujer como tú Que me da la vida entera Que me da la vida entera Buscando a alguien Que me da la vida entera Que me da la vida entera Y yo siento Que me da la vida entera pobre y muy feliz, una mujer como tú.